señoras y señores déjenme contarles bienvenidos a nuestro último vídeo del día de hoy el vídeo nocturno en el cual estaremos hablando algunas de las cosas que se presentaron el día de hoy por la tarde en méxico además obviamente como todos los días en el último vídeo hablaremos de la cifra oficial que nos dio el gobierno de méxico en la actualización de los casos o personas afectadas por el covid-19 así que sin más preámbulos vámonos directo a conocer un poco de esta información vamos a hablar primeramente de los casos y es que méxico reportó este miércoles 22 de abril 10 mil 544 personas contagiadas por esta pandemia del covid-19 según así lo informó hugo lópez gatel subsecretario de salud desde palacio nacional en el país se registraron 113 nuevas muertes por covid en las últimas 24 horas sumando un total de 970 defunciones que es el dato triste que nos dieron el día de hoy en la conferencia nocturna del informe diario sobre la situación de emergencia sanitaria en méxico se detalló además que hay 3 mil 618 casos confirmados activos el subsecretario prevención y promoción de la salud agregó que el porcentaje de posibilidad esto cuentas personas realizan la prueba pcr son positivas del covid-19 es de 22 por ciento número que se espera aumente en las próximas semanas vamos a escuchar lo que dijo hugo lópez desde su voz para que ustedes puedan escucharlo esto es específicamente de méxico hemos sumado ya 10 mil 544 casos que se identificaron a partir del primer caso identificado el 28 de febrero sin embargo en los últimos 14 días tenemos 3 mil 618 casos este es el motor de la epidemia el resto los casi 7 mil casos son casos que personas que se recuperaron ya y se constituyen en una buena noticia en la medida en que la mayoría de ellos van a contribuir a que no se transmita más y en algún momento se detenga la epidemia desafortunadamente esto ha implicado que 970 personas han perdido la vida como consecuencia directa de la enfermedad covid seguramente la mayoría como lo hemos descrito porque tienen alguna enfermedad crónica o son mayores de 60 años y en algunos pocos casos pues ahí está amigos suscriptores lo que dijo en conferencia pues este señor hugo lópez que además la tarde de este miércoles pues también nos han dicho que se espera amigos suscriptores que haya muchos casos más en las siguientes semanas que van a ser las semanas críticas después de que el día de ayer pues en la conferencia del presidente de méxico en la conferencia mañanera se decretará amigos suscriptores la fase 3 del covid-19 ustedes qué opinan acerca de este caso creen que los números que nos están marcando son los reales crees que hay muchos más obviamente pues estas actualizaciones se hacen y mientras se sigan haciendo pruebas pues van a seguir saliendo personas enfermas de covid-19 así que este número se prevé aumente por lo cual pues piden a la ciudadanía o hacen un llamado a la ciudadanía de quedarse en casa obviamente muchos no tienen esta posibilidad pero bueno ahí están las recomendaciones de nuestro sector salud y es que según este señor hugo lópez podría dejar hasta 8 mil personas fallecidas este covid en méxico el subsecretario de prevención y promoción de la salud dijo en una entrevista radiofónica que la pandemia del nuevo coronavirus en méxico podría dejar hasta 8 mil muertos en méxico esto amigos suscriptores al día de hoy van 970 personas fallecidas y según este señor que está encabezado o encabezando todo este sector salud dentro de méxico en el combate a esta pandemia pues dice dijo o dice verdad que van a ver más de 8 mil muertos muertos o que podrían ver 8 mil muertos el funcionario federal agregó también que 250 mil personas podrían estar enfermas por el nuevo coronavirus la mitad podría necesitar algún tipo de atención cerca del 40% podría necesitar hospitalización o son las cifras que él y su equipo han determinado no quiere decir que así va a ser puede que que haya hasta más o puede que haya hasta menos estas son cifras que han determinado y es una posibilidad ustedes que opinan amigos suscriptores prevén 8 mil muertes de mexicanos por causa de esta pandemia donald trump anunció el envío de 500 ventiladores a méxico el día de hoy también el presidente de los eeuu anunció este miércoles que enviará 500 ventiladores mecánicos a méxico para hacer frente a la pandemia del coronavirus ahí está amigos suscriptores el anuncio recordemos que yo les había dicho en el vídeo anterior que el presidente de los eeuu iba a dar una conferencia en donde iba a hablar de diferentes temas desde la casa blanca y esto fue una de las cosas que se mencionaron nueva york anunció también un gigantesco ejército de rastreadores de covid esto lo digo porque hay obviamente muchas personas que ven nuestro canal en eeuu y también porque de manera muy personal también tengo amigos en nueva york por lo cual amigos suscriptores pues el día de hoy también se mencionó que en nueva york el epicentro de la pandemia del coronavirus tendrá un gigantesco ejército de rastreadores que trabajarán como detectives para rastrear a residentes infectados y que será coordinado verdad por el ex alcalde como la ven se informó este día el gobernador de nueva york informó el día de hoy miércoles ustedes como la ven que piensan sobre todas las personas amigos suscriptores que viven en eeuu y que son pues obviamente suscriptores fieles de este canal yo quiero preguntarles a ustedes qué opinan de lo que se anunció el día de hoy y de este ejército para rastrear a personas enfermas morena amigos suscriptores estoy en méxico insiste alza de impuestos en cervezas alcohol tabaco y pues comida chatarra a lo cual yo les quiero exponer el tema y quiero preguntarles esto es una propuesta por parte de diputados de morena en donde están pidiendo incrementar impuestos a estos productos como el tabaco el alcohol las bebidas azucaradas y alimentos no básico de alta densidad calórica esto porque porque quieren recaudar amigos suscriptores al menos doscientos treinta y tres mil ochocientos cuarenta y ocho millones de pesos en lo que resta del año para entre comillas enviarlo al sector salud o sea quieren aumentar el impuesto de productos que va a afectar a la economía de muchos mexicanos porque hay que ser de hay que ser sinceros los mexicanos pues consumimos comida chatarra es decir cosas que dañan nuestra salud lo sabemos verdad pero que sin embargo se hace parte de la cultura mexicana consumir estos productos además bebidas como las cervezas o el refresco o bebidas verdad con calorías con azúcar amigos suscriptores son altas altamente consumidas dentro de nuestro país por lo cual esto ya se había hablado el año pasado de hecho nosotros hicimos un vídeo de eso en lo cual se descartó el subirle ahora quieren volver a proponer esto con la bandera de que va a servir para recaudar fondos para el sector salud lo cual amigos suscriptores no le veo una lógica se supone que el gobierno de méxico dice que ya tiene cubierto ese tema de los recursos al sector salud para combatir al covid19 incluso el día de hoy se presentó por parte del presidente mexicano 11 puntos para combatir la crisis en cuanto a esto del covid y el alza del petróleo o la caída del petróleo y los precios que realmente amigos suscriptores están por los suelos sobre todo hablando de eeuu y de méxico ahora esto pues amigos suscriptores no 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 le veo algo lógico verdad imagínense no es levantar al dos pesos o tres pesos cada bebida por decir algo vamos a ponerlo en contexto de por litro de una gaseosa amigos suscriptores no pues pegaría durísimo a todas las personas a la mayoría de los mexicanos que consumen estas bebidas o al alcohol a las cervezas que consumen los mexicanos no pegarían la economía mexicana pues bueno amigos suscriptores ahí está morena impulsando algo que no tiene nada de sentido pero sin embargo pues ellos dicen que lo quieren hacer para juntar dinero para donarlo a el sector salud y combatir al covid como la manera de sacar dinero nada más les anunciábamos acerca de hoy el del hoy no circula que será pues en la ciudad de méxico a partir de este jueves pues por ley y hablábamos de que no va a afectar a los motociclistas y tampoco amigos suscriptores va a afectar a todos los que trabajen o que sean personal del sector salud esto si ustedes quieren amigos suscriptores si pertenecen al sector salud les voy a dejar en el primer comentario fijado el enlace para que ustedes lean todo y vean de qué manera podrán circular sin que se les detengan porque porque necesitan un tarjetón para verificar realmente que son amigos suscriptores parte del sector salud y así no los puedan detener y puedan circular y puedan ir a sus trabajos y demás a continuación también se detalla el ejemplo del tarjetón que se comparte una liga que se los dejaré ahí también les dejaré el enlace a la nota y les dejaré el enlace para que ustedes puedan ver el tarjetón que van a usar en dado caso de que obviamente trabajen en el sector salud y que les afecte esto del hoy no circula y así puedan circular obviamente ir a sus trabajos y demás si no les afecte en el comentario fijado está el enlace a la nota y el enlace para que ustedes vean el tarjetón para que tengan uno igual ahí está amigos descriptores areolíneas nacionales podrían salir de operaciones por covid dicen senadores de la oposición esto pues al reunirse a una conferencia verdad digital con también el consejo nacional empresarial turístico que según para combatir al covid 19 las areolíneas nacionales podrían salir de circulación para finales de año como ven ustedes ahí se los dejo como dato curioso ustedes qué opinan por cierto otro dato rápido estas son datos rápidos muere por coronavirus el director de la clínica del IMSS en Monclova esto en Coahuila amigos suscriptores algo de lo que se ha hablado precisamente es de personas dentro del sector salud que han fallecido de hecho la secretaría de salud de Coahuila confirmó un total de dos fallecimientos este miércoles en Monclova entre lo que pues incluye el director de la clínica 86 del IMSS allá amigos suscriptores esto es terrible además el PAM considera que es un suicidio económico el plan de ANLO que se dijo hoy en la mañana verdad en conferencia mañanera si ustedes no lo han visto en mi canal el mundo de SAM está subido los 11 puntos que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sin embargo el PAM en el senado pues dice o considera que es un suicidio económico estos 12 puntos quiero terminar amigos suscriptores con enseñarles lo que pasó en Toluca vamos a verlo rápidamente y de qué son estas imágenes porque me preguntarán Samuel qué es esto pues bueno se trata de un policías que se confrontaron con vendedores ambulantes que desalojaron del centro de Toluca esto pasó en Toluca de hecho está en tendencias en Twitter amigos suscriptores pues aquí están otra de las imágenes piden policías y militares en Toluca que se queden en casa pues aún así es algo muy polémico que se está viendo a través de las redes sociales cuando el presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo no se va a usar la fuerza no se va a usar la fuerza este vídeo dice completamente lo contrario alguno de los lugares como en Toluca que están obligando a la gente a quedarse en casa o sea que el confinamiento es obligatorio son entre otros Jalisco amigos suscriptores donde es obligatorio también partes de Nuevo León además Cuernavaca también el día de hoy anunció que es obligatorio pues ahí están las imágenes para que ustedes vean aún cuando se dijo no se va a usar la fuerza déjame saber lo que piensan en la caja de los comentarios acerca de los temas que hemos visto en este vídeo y nos vemos hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 Gracias.